Música 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 Bueno gente Así arrancamos El día Vamos a ver si tenemos un poco de suerte hoy Acá estamos en Granara Bayloria Acá está la gordería Vamos a probar un poco de suerte Música 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 Queda ahí nomás el tronco ese ¿Viene Marcelo? 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 El agua Mira la pantalla ¿Se ve o no? Esta pena enganchado ¿También lo hizo? Pero no es bueno Si no lo hizo Lo hizo ¿También lo hizo? ¿Está bien? ¿También lo hizo? ¿También lo hizo? ¿También lo hizo? este lo vamos a llevar para hacer la pardilla acá estamos en el boating bueno, acá con otra pesca vamos a ver que sale un amarillo y ese que lo hace? vamos a llevar para la pardilla ahí tiene vamos a hacer la pardilla con tripa de sábado vamos a ver como sale bueno, acá pesca loca ya va por el séptimo y ahí viene otro maldísimo aparentemente grandecito viene con la pardilla vamos a llevar para la pardilla mirá que lindo bicho ese se va a la pardilla mirá lo que estás hermoso patisito mirá lo ahí ¿se lo vamos a hacer a la pardilla? sí, capaz que sí ahora mismo al mediodía con la carne que trajimos no se olviden de suscribirse al canal pesca loca Rodríguez y viene o no vamos que viene el primero de Juancho ahí viene otro patisito ¿se lo va a llevar para la fritanga? sí, vale bueno ese tiene aproximadamente 10 kilos bueno, ven que acá ya estamos juntando la leña para subir el aceite de carne a la pardilla acá está la de que va a hacer asado íbamos a usar este para hacer asado pero es muy grande qué pedazo de árbol este y, ¿cómo va? Marcelo se encontró un gomóncito tronco ah, no, 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 como el era un tronco que está haciendo Marcelo? vamos a hacer la carla, la estaca va a ser el matambre a la estaca nomas a la estaca nomas bueno, a falta de parrilla acá ya prepararon el fuego la leña y ahora vamos a ver como sale el asado bueno gente, ahí ya pusimos el matambrito a la estaca así quedó un choricito un pedazo de carne así está todo esperemos que salga bien que salga rico y bueno, vamos a ver que pasa bueno, acá estamos haciendo el asado y después estamos pescando un rato, acá mi compañero sacó otro patisito este se va de vuelta al agua bueno, ahora vamos a ver como se va de nuevo el agua este porque ya sacamos bastante este este a quien se lo dedica? para todos los suscriptores que les gusta la pesca bueno así es este va para todos aquellos que les gusta la pesca como nosotros este se lo dedicamos a todos ellos ahí va de vuelta los camarones listo, se fue acá está el puente Rosario Victoria la que no podía faltar la que no podía faltar este es el punto despegada el piso un poco un poco un poco un poco un poco pica algo allá arriba allá arriba y abajo Bueno gente, así nos vamos despediendo Comiendo el matambre Y esperando la otra carne Una buena ensalada Un limoncito Y bueno gente, muchas gracias por todo Y espero que les haya gustado el video